TV Educativa En el programa de hoy mostraremos diferentes formas de organizar la información en una autobiografía. En el programa de hoy mostraremos algunas opciones para narrar hechos o sucesos en una autobiografía. Con este propósito nos acompaña de nuevo el Dr. Domínguez Hidalgo. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Podrías decirnos cómo organizar la información de nuestra autobiografía? Claro que sí. La autobiografía se puede organizar de dos maneras. Una, la lineal o cronológica y la otra por mosaico. La segunda es más nueva, diríamos. La primera se trata de que nosotros recordemos desde que éramos niños, nuestra primera infancia, nuestros cuatro años, nuestros seis años, nuestros ocho, nuestros nueve, nuestra entrada a la adolescencia, las aventuras de nuestra adolescencia que despierta y quizás hasta los 15, 16 años en este sentido de los chicos que están en la escuela secundaria. La escuela nos permite ser, por ejemplo, el espacio donde los niños, donde el alumnado va a realizar su autobiografía. De tal manera que describiendo los hechos de su infancia, los espacios, los lugares donde ellos se divirtieron, las escuelas a las que han ido, el jardín de niños, sus maestras, sus compañeros, sus amistades, sus tíos buenos, sus tíos malvados, su abuelita maravillosa y la abuela moderna, o como ustedes deseen decirlo, pero siempre llevando el orden cronológico. De tal manera que va graduándose esta información que dicen su vida, nos van dando a conocer. ¿También puede ser de atrás para adelante y de adelante para atrás? Claro, puede organizarse de tres maneras, según el estilo narrativo. Esta de que va desde el principio se dice que es abobo, o sea, desde el principio puede ser a la mitad de la vida. Por ejemplo, pueden comenzar a los 7 años y avanzar hacia los 14 y de los 14 regresarse al nacimiento. Vamos a ver un ejemplo de cómo se organiza una autobiografía cronológica o lineal. Yo nací el 18 de abril de 1995, a las 11 y media, en el centro de salud. Pese 3.500 y medí 50 centímetros. Al año empecé a caminar y empecé a hablar a los 2 años. Ingresé al kinder a los 4 años y terminé a los 6. Al mismo tiempo ingresé a la escuela y en quinto año obtuve un diploma por mejor lugar. A los 12 años ingresé a la telesecundaria 67 y voy con buen promedio. Doctor, ¿podrías explicarnos en qué consiste la estructura de Mosaico? Claro. Esta es una estrategia más actual, una estrategia creativa. La elaboración de un mosaico consiste en segmentar toda nuestra vida, diríamos, esa cronología en elementos de tiempo donde pueda uno dedicarle toda la escritura posible a profundizar en ese momento. De tal manera que, por ejemplo, pueden hacerse cuatro mosaicos. Cuatro mosaicos. Uno, por ejemplo, donde se hable de cuando estuve en el jardín de niños. Otro mosaico en el que se hable de mi nacimiento, mis padres, mis orígenes. Otro mosaico en el que diga mis inicios de la adolescencia. Y otro mosaico en el que recuerde, por ejemplo, su salida de sexto año. Obviamente la palabra mosaico no implica solamente la escritura, sino articular los mosaicos, es decir, en cartulina, cortarlos en cuadros, no sé, de 12 centímetros. Y entonces ahí anotar todos los elementos para combinarlos. De tal manera que se presenten a todo el alumnado y todos puedan pasar a leer la biografía en mosaico. Adornada, por supuesto, con las fotografías adecuadas o que les gusten a los chicos. En ese caso, el mosaico es una estrategia creativa que tenemos consignada, por ejemplo, en mi libro, Estrategias de Creatividad para la Clase de Español. Perfecto. Pues, acompáñenos a ver un ejemplo de un relato que usa la forma de mosaico. Este cuento llamado Medio Cielo, mi mamá me lo leía en las noches. Cuando fue mi salida de sexto grado, la hicieron en un salón donde las chavas iban vestidas con un vestidor color rosa y los hombres de traje negro. Bailábamos un vals con la canción del guardaespaldas. Después, en el salón nos dieron de comer crema de nuez y pollo a la naranja y de postre pastel. Y por último empezó la diversión. En esta foto, iba en la primaria, tengo siete años y en la telesecundaria de mi primer grado, el director Joel Sartillo me mandó a llamar a su oficina y me comentó que yo quería participar en la grabación de unos programas para la asignatura de español. Me emocioné bastante al saber que iba a salir en televisión, pero me dio tristeza porque solo iba a salir para las telesecundarias. Lo bueno de todo esto es que me van a regalar una copia de los programas que grabé. Cuando era bebé, era muy tranquila, tan tranquila que me comentaba mi mamá que parecía que estaba muerta, pues no lloraba y ni daba lata. Nada más hacía unos pequeños quejidos pues para que me cambiaran el pañal y me dieran de comer. En esta foto tengo seis meses y pues era la consentida de casi todos porque estaba chiquita. Esta muñeca apenas me la regalaron en una fiesta infantil. Tomando como referencia a las personas más significativas de nuestra vida, ¿cómo podemos describir nuestra biografía? Esto es muy importante si tomamos en consideración la estrategia creativa del mosaico. Por mosaicos nos puede dar un relato muy agradable, es decir, donde dediquemos un mosaico para aquellas personas que nos han causado alguna alegría o inclusive algún daño. Por ejemplo, el mosaico puede estar referido solamente a su padre, mi padre, o puede ser mi madre, o puede ser los dos, mi padre y mi madre o mis padres. Tengo un libro que se llama Entre la Bruma, que está escrito justamente así, con los afectos que van transcurriendo en la vida del autobiografiado. Así él se refiere a, por ejemplo, el texto Cuando ella vivía, se refiere a su abuelita que ha muerto. Y entonces son los encuentros y los recuerdos tristes del adolescente frente a su primer contacto con la realidad brutal de la muerte. Otro, por ejemplo, es cuando le pasó que por comer mucho se enfermó del estómago y se llama Ya no lo vuelvo a hacer. A veces hay referencias a sus amigos, a sus juguetes, a los animales de su preferencia. Y todos estos seres que van rodeando al chico pueden ser los detonadores del relato, de tal manera que lo van haciendo más agradable, más fluido. Y cuando, por ejemplo, se termina la serie de textos que forman los mosaicos, pueden ser puestos en las paredes con la escritura de cada alumno, pero al mismo tiempo, como lo dije hace un rato, con las fotografías, las ilustraciones, los recortes y sus creaciones que ellos tengan. De tal manera que así el mundo que rodea al chico, sus padres, sus amigos, sus tíos, el tío bueno, el tío malo, la abuela consentidora o la abuela moderna, van reflejándose en el relato que van ellos haciendo. Ahora veamos un ejemplo de este tipo de relato autobiográfico. Mi abuelito me platicaba que cuando yo era bebé, era muy berrinchudo y por todo lloraba. Pues si yo quería algo y no me lo daban, inmediatamente empezaba a llorar. Hasta que me lo daban y rápidamente me tranquilizaba. También mi abuelita me platica que me gustaba estar todo el tiempo en el patio para estar jugando con mi carro de batería que me había regalado mi papá y estar jugando fútbol con mis primos. Una vez que hemos escrito nuestra biografía, ¿qué nos recomienda para darla a conocer? Hay muchas estrategias creativas, puedo mencionar cuatro. La del minilibro, la del libro colectivo, la del libro gigante o la de la gran fiesta de las autobiografías. El libro minilibro es un pequeño librito donde los chicos escriben sus autobiografías y las tienen personales con su título que ellos le creen. El libro gigante es en una cartulina, no sé, de un metro por cincuenta, hacerlo espectacular con fotografías, imágenes, etc. El libro colectivo, cada uno de los alumnos imprime en fotocopia su autobiografía y se las da cada uno de sus compañeros, de tal manera que todos tengan un libro donde están todas las autobiografías, ahí las lean y entre todos se vayan corrigiendo los errores sintácticos, ortográficos, etc. Y la gran fiesta de los libros, como su nombre lo indica, pues con sus pastelillos, sus taquitos, sus horchatas, hace la gran fiesta y presenta a cada uno su gran libro de autobiografías. Eso es una forma de que los chicos no solamente aprendan, sino que se sientan, que han aportado a los demás socializando su trabajo. Muchas gracias, doctor. Además de esas opciones, existen hoy en día las páginas electrónicas y los blogs, en donde podemos encontrar diversas autobiografías. Los invito a conocer más al respecto. Un blog, también conocido como bitácora, es un sitio en el que cualquier persona que tenga acceso a Internet puede publicar textos e imágenes propios o compartirlos de uno o más autores. En general, el blog se utiliza como un diario personal en línea, es decir, su autor escribe y publica lo que piensa y le sucede cotidianamente. La mayoría de los blogs permiten a sus lectores añadir comentarios que pueden ser leídos por el propio autor del blog y por los otros lectores. Así es posible establecer un diálogo. Para encontrar más información sobre cómo crear tu propio blog, puedes consultar la guía Aula de Medios sobre el uso del navegador de Internet para crear y publicar un blog, o visitar las páginas web que aparecen en la pantalla. La decisión sobre qué desean contar, la manera como narrar y el medio que desean utilizar para difundirla es suyo. Es el caso de Alejandro Aura, poeta y dramaturgo mexicano, fallecido el 30 de julio de 2008, quien eligió contar los últimos episodios de su vida en su blog. Ahí podemos leer y escuchar en su voz esta despedida. Despedida. También el hueco de nuestra imaginación se queda para que entre todos se encarguen de llenarlo. Y nos vamos a nada limpiamente, como las plantas, como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo, y luego sin rencor, deja de estarlo. Nos vamos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos. Y digo adiós. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos.